Mi nombre es Liliana Fellner, formo parte del Frente para la Victoria, represento a la provincia de Jujuy. Considero que los senadores debemos velar por los intereses de nuestra provincia y Jujuy es una provincia minera en especial, por algo es la capital de la minería, hoy con un gran potencial en lo que significa el litio. También es una provincia tabacalera, es una provincia azucarera y también lo es en lo que significan los cultivos tradicionales. Tenemos nuestra gran variedad de papandina, quinoa, kiwicha y creo que uno de los mayores desafíos, una de las cosas en las que más tenemos que estar trabajando es para poder llevar inversores a nuestra provincia por el hecho de que al tener inversores hay mayor y mejor trabajo para todos los jujeños. En lo personal, soy bioquímica, pero también me he dedicado toda mi vida a lo que es la cultura, en especial a los temas de patrimonio tangible e intangible y al tema de la comunicación. Hice programas de televisión, hago programas de radio y eso me ha llevado a ocupar la responsabilidad máxima en lo que significan las comisiones de medios, de comunicación y de libertad de expresión en el Senado de la Nación. También formo parte de la red Mujer y Jujeña, una red que se extiende en toda la provincia en donde las mujeres encontramos nuestro espacio, no solo para hablar de nuestros temas sino también para trabajar en talleres productivos. Y si me preguntan por qué ese nombre de la red, porque consideramos que es muy lindo, muy muy lindo ser mujer y que tenemos una fuerza, un valor agregado por el hecho de vivir en esta tierra bendita que es la tierra de Jujuy, por eso en Mujer y Jujeña.